hola amigos muy buenas tardes cómo están espero que estén teniendo un bonito día donde quiera que me estén viendo nosotros estamos muy bien aquí descansando hoy es sábado 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 18 de mayo del 2024 y pues en esta ocasión amigos les quiero enseñar las muñecas que compré la segunda hace meses y este apenas las he arreglado no son todas todavía me faltan unas que otras porque no tengo ropita para ellas pero pues quise ya enseñarles estas porque mañana si lleva lo permite les quiero hacer un vídeo de domingo la segunda así que estén pendiente para eso y pues si también es que lo enseñar una ropita nueva que he comprado para esta línea de muñecas hermesin que está muy bonita la ropita la con 100 walmart pero entonces las enseñan más y podemos pensar con las muñecas este muchas de tus muñecas yo no sé quiénes son pero espero que ustedes me ayuden y pues vamos a empezar primeramente con esta chiquilla que se llama becky que es la amiga de barbie y este esta chica se supone que fue la que venía en silla de ruedas y era la fotógrafa de la escuela donde iba barbie y pues aquí está aquí es como así está como me quedo hay un poquito el ventilador está prendido por eso el este el cabello se le mueve pero ahí está viene muy bonita me gusta mucho su carita tiene sus aretitos rojos y pues le puse esta ropita que esta ropita la compré en ebay de fashion avenue incluso viene con dos ropas con dos modas viene esta y una para kelly y este pues aquí está la ropita me encantó la ropita de antes era muy bonita y muy detallada vean en los detalles ahí del pantalón citó este listón citó ahí nada de imprimido ni nada está esta parte del pantalón dobladito los zapatos no traía unos zapatos tamaño para barbie porque esta chica de pie plano pues está gigante entonces los zapatos los tenis que traía no no le quedaban también venía con esta blusita muy bonita que creo que es una pizza o algo así o una flor no sé y me gusta igual los detalles de antes ven en la manga los los materiales que usaron como le cogieron bien la manga este el cuello este detalle eso esta es una calcomanía un algo imprimido ahí pero muy muy bonito y también viene venía con esta bolsita como de plástico que me sorprende que no se ha deteriorado está bonita ahí está y si sirve y pues muy bonita la ropita viene con velcro y ahí está como les dije esta chica venía en la silla de ruedas pero pues yo no la tengo y tal vez le ponemos una le ponemos la sentamos en la de que me estoy tomando un tecito porque lo hice y se me olvidó me lo llevo cuando salí no me lo lleve y este todo está caliente todo aquí está en mi nuevo vaso de puros datos y es un té de jamaica este pues un como les mencioné compré esa ropita y esa ropita venían dos y pues aquí está la otra que venía es la versión mini de esa de esa muda igual viene la playerita los pantaloncitos de mezclilla y la bolsita y sus tenis y se la puse a kelly porque se acuerdan que habíamos comprado una kelly y venía con una ropita como de de conejito y venía muy sucia pero pues yo le quise poner una ropita diferente creo que le cortaron el cabello pero como se lo hice en una colita pues casi no se le nota pero ahí está muy bonita esta kelly hermanita de barbie yo pensando que era la hija de barbie pero no pasa vamos siguiendo con esta esta hermosura está muy bonita y no sé le quiero cambiar el cuerpo pero a la misma vez no le quiero cambiar el cuerpo porque me gusta tenerlas en sus cuerpos originales a menos que estén dañadas pero pues no sé me gusta mucho el cuerpo de el cuerpo el molde de ella creo que se llama asha el molde y me gusta me gusta creo que es de los noventas y a 1990 no sé si se va a distinguir ahí pero ya dice 1990 mattel inc y pues si esta chica me gusta mucho su molde y me gusta el como lo como las hacían antes su maquillaje bien definido bien marcado nada de pixelación en nada de brillo que está ya vean sus cejitas sus ojitos sombra sus labios ahí tiene como un glitter pero pues los lo quitamos me gustan sus labios de esta de este molde los tiene vienen con los labios bien gruesos muy bonitos y puesto como dije les como les decía que le quería cambiar el cuerpo porque viene con este cuerpo de antes este que tiene las piernas muy abiertas y creo que tiene liga tiene liga y eso es algo que no me gusta pero no sé es un cuerpo original este nada más falta poner los zapatos porque está bien deciso si le cambia el cuerpo o no pero se las quería enseñar así y está la verdad no sé que de qué línea es pero pues está muy bonita está allá me está vamos a seguir con otra morena hermosa preciosa y esta es esa es luna luna tienes que bajar bájate 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 esta es de la línea so en style o sis de la línea de un matel sacó una línea de muñecas de puras morenitas y está creo que es el molde de grace la verdad no no me recuerdo que de qué línea es pero si había investigado pero creo que era de una ropita de una marca de ropa y pues no sabía qué ponerle y que le pongo esta ropita que también compré en la internet hace años que es precisamente de esta línea de las muñecas de la marca baby fat algo así y pues que está me gustó mucho la ropita y si no creo que le quedó muy bien venía con unos lentes pero solente la verdad no me gusta no sé ni cómo van pero pues aquí está y me gusta es me gusta mucho esta línea de estas muñecas yo he comprado como cuatro ya las en la segunda está muy bonita pero lo único que no me gusta es la articulación que nada más tiene esta articulación así pero si tienen las piernas que se le doblan en la rodilla pero está muy bonita para las que ande sentadita con sus amigas allá a ver luna y pues esta esta muñeca amigos si no sé quién de qué muñeca de qué línea es este no pude encontrarlas o espero que ustedes me ayuden lo único que sí descubrí es cuando la compré no sabía que tenía aretes aquí en la casa me vine dando cuenta que tenía aretes y también tiene mechones de color que se le cambian con el calor vean cambian de color pero igual es una muñeca muy bonita tienen molde muy bonito creo que se le conoce como talla o de ella ahí está viene con muchas pequitas sus aretitos y esos aretitos si son removibles y yo pensé que no porque solamente la los aretes las muñecas que son de play line y tienen aretitos casi no se le remueven pero en esta ocasión sí está muy bonita y me gustó que viene en un cuerpo original y tiene de pie de tacón y tiene articulación en la rodilla pero está muy bonita así que si ustedes saben quién es por favor déjenme saber tal vez será una de esas de las curie rubios algo así no sé pero pienso que tal vez sí sí me gusta el cabello está largo y me gusta que está suavecito incluso yo nada más lo lavé con champú y acondicionador y ya y el cabello está bien bien lacio bien manejable y bien bien bonito así quisiera que para la muñeca estuviera en el cabello y vamos con otras tres como les mencionado no les voy a enseñar todas porque pues hay unas que no las he acabado ya están limpias y todos pero no tengo ropita pero vamos a empezar con esta que esta es una teresa que se acuerdan que ya la tenía repetida incluso de las enseñe en el último vídeo de la segunda creo y este pues como ya tenía repetida que se me ocurre cambiarle de cuerpo y le cambió un cuerpo articulado y precisamente está usando un cuerpo de barbie que la verdad no me dio no me dolió cambiar el cuerpo porque el la barbie de este cuerpo el cabello lo tenía cortado y pues no y pues siento que le quedó más o menos el color o sea que si combina y pues le puse este vestido nada más porque pues es una de mis favoritas ahora el único problema es que tiene los piecitos muy aguaditos no sé por qué este pero con zapatos con los tacones no se le va a notar tanto pero aquí está me encantó esta teresa porque a mí me gusta mucho molde de teresa vean está hermosa su maquillaje bien definido sus cejas y tiene aretitos y pues ahora ya tiene articulación para que le pongamos ropita y la pongamos en el instagram estas dos muñecas que les voy a enseñar ya las tengo también son repetidas pero también les quiero enseñar la ropita que compré hace tiempo en la walmart que pues viéndolo bien la ropita está fea como que no sé ni con qué combinarla pero pues aquí está la muñeca número uno es esta que pues es de las que tiene articulación made to move de las de yoga y pues le puse esta ropa que venía en un fashion pack que como les he mencionado me gusta la blusita pero los pantalones como que no los entiendo este están un poquito grandes porque se le pueden le quedan también a las chicas curvy pero pues miren aquí está yo no entiendo esta ropa en realidad no entiendo los estampados pero igual yo no sé nada de moda pero para mí estos estampados tan feos incluso si mi sobrina la quiere pues que se la lleve bueno la ropita la muñeca no y esta otra también venía con ese vestidito y este esta muñeca cuando las enseñé venía con la cara bien manchada bien marcada bien marcada como que le pusieron pegamento este pintura o algo y pues aquí está como se ve le quedó un poquito de pintura en su en entre la ceja y el ojo pero pues como está en esa ahí no le quise echar el tratamiento para el acné porque le va a borrar el maquillaje y pues aquí está aunque si entre mala vez te das cuenta que un ojo lo tiene más grande que el otro no les voy a decir cuál para que a ver si ustedes digan y no digan que yo estoy imaginándome cosas pero un ojo es más grande que el otro y pues le puse esta ropita que también venía con el con la otra ropa que les acabo de enseñar que el vestido pues todavía lo paso está pasable pero igual este no sé tal vez ya como los tiempos han cambiado pues uno ya no está tan acostumbrado a este tipo de ropita y lo que no entiendo que viene con velcro todo a lo largo y en unas ropitas Mattel no les quiere poner velcro me imagino para no gastar y aquí le pone un montón de velcro Mattel no entiendo me gusta el estilo del vestido o sea el vestido está bonito el diseño pero el estampado como que no es algo para mí también venía con este cinturoncito transparente color verde como con un corazón en medio de villa y una cadenita ahí está a ver si se enfoca otra cosa que noté amigos es que esta muñeca ya la tengo pero déjenme decirle que aquí les voy a enseñar se supone que estas dos chicas son la misma muñeca se supone que las dos son la misma es de la misma línea pero me imagino que hicieron este pues en años diferentes años pero las dos el número que tienen en la espalda lo puse en internet y salió la misma muñeca que es la de made to move la de yoga con una blusita azul pero amigos este se supone que son las mismas pero pueden ver que son muy diferentes de la cara o sea esta también me la compré en la segunda hace años pero vean se puede ver la diferencia esta la primera edición se ve como mejor incluso la cara el material como que está mejor de mejor calidad o sea incluso los labios esta los tiene más chiquitos y esta los tiene más bonitos esta si se le ve el cabello medio pintado porque alguien la pintó así que pues por eso está así pero como les he mencionado se supone que es la misma muñeca pero me quedaría con esta siempre incluso el tono de piel es diferente es muy diferente esta como que está más morenita que esta y pues también se da cuenta que esta es más nueva porque en la parte de atrás tiene este nuevo logotipo que le están poniendo que le está poniendo matela en las muñecas de genuino Barbie genuino ahí está y esta como es más antigüita no lo tiene tiene lo normal de antes pero ahí está no tiene nada y se supone y se supone que las dos son las mismas pero pues la más la primera edición siento que está mucho mejor que la nueva no sé ustedes pero ahí está y las últimas dos muñecas que les voy a enseñar son este de algo de navidad incluso yo nada más tengo la morenita y pues aquí está esta morenita hermosa y pues como pueden ver tiene un poquito de brillo en su maquillaje le brilla el maquillaje pero está bonita está muy bonita esta chica ahí está y pues mientras le puse este vestido porque no sé qué ponerles a estas chicas a mí me gustan mucho lo he dicho varias veces pero el problema es que no encuentro ropa para ellas porque como ellas tienen un cuerpo de modelo es más más delgado que el de barbie y más alto creo y pues la ropita de barbie no le queda y sobre todo la ropita de ahora imagínense cómo se va a ver una modelo con este tipo de ropa verdad que no aquí está muy bonita le dejé el cabello así suelto porque se ve muy bonita en mi opinión y la última muñequita es esta hermosura que también es de las fiestas navideñas yo las tenía bien peinadas pero ya el aire como que ya me las despeinó otra vez y nada más que le puse estos tacones y a cada rato se les salen pero aquí está siento que se ve muy bonita con este vestido porque le combina muy bien con su tono de piel muy blanca esta chica esta barbie ojos azules sus cejas creo que son de la misma línea porque como que las dos tienen el mismo tipo de maquillaje y los mismos aretitos y vean siento que le quedó muy bonito este vestido en mi humilde opinión y le puse esos taconcitos que estos tacones son para las chicas modelo y pues si así que amigos eso ha sido todo de estas muñecas que les acabo de enseñar yo no sé dónde voy a meter tanta muñeca porque el video de mañana si yo lo permite este son bastantes creo que son como unas 7 muñecas que les voy a enseñar y yo no sé dónde voy a meter estas ya no allá en el cuarto ya no me caben así que las vamos a seguir teniendo en una caja por mientras y si así que ahorita lo que voy a hacer es le vamos a poner nueva ropita a esta muñeca que compré hace tiempo en la Walmart en oferta estaba y la compré por este por la ropita que trae que se me hizo muy bonita pero el cabello de ellas también es muy bonito es muy lacio y pues me gusta que está largo y así se lo peinamos muy muy bien y originalmente ella traía esta ropita y pues ahorita vamos a cambiar de ropa para ponerle esta así que ahorita nos vemos pues amigos aquí está la muñeca estrenando nueva ropa que la verdad la verdad se ve súper bonita le quedó muy muy bien siento que le combinó muy bien con su piel y con los mechones del cabello que tiene azules está muy bonita esta ropita esta ropita me costó a cuatro menos de cuatro dólares y viene en esta presentación así un paquete muy sencillo y hasta donde yo sé esta línea de muñecas solamente la venden en la Walmart aquí en Estados Unidos este no sé si en otros países en sus Walmart también las vendan o no pero sí y como les mencioné costó menos de cuatro dólares viene la muda entera de ropa el conjunto que vean que está muy muy bonito los detalles que le han puesto las manguitas esponjaditas y luego aquí el moñito en medio este también viene con un par de tacones que son estos que están muy bonitos amigos me hubiera gustado que le quedaran a la Barbie pero no no le queda porque esta chica tiene los pies muy largos y bien inclinados la rupita viene con velcro y está muy bonito el color el único pero que le puede encontrar es que no está bien terminada por aquí en la parte del cuello no tiene bastilla incluso puedes ver que se está deshilando y eso va a seguir pasando y este también no tiene tampoco viene con bastilla aquí que otra vez se va a estar deshilando pero pues por el precio está bonito y pues la verdad a mí me gustó me gustó mucho como se ve la chica esta y también venía con una diadema con muchas maripositas pero no se la quise poner porque viene tiene un peinado ella entonces no quiero deshacérselo pero pues aquí está ahora le quiero poner la otra ropita y ahorita nos vemos y amigos pues ya le ya le cambié de ropita a la esta muñeca de Hermesin y creo que me gustó mucho este vestido esta ropa y para empezar yo pensé que era un vestido pero son piezas diferentes ahorita les enseño pero pues si viene con esta ropita viene esta chamarrita como de piel me gusta el detalle aquí en las mangas y en la parte de abajo de aquí y viene con un cuello así cortadito el material es muy sencillo y nada más pues lo cortaron así no le dieron no le hicieron bastilla pero está bonito me gustan los detalles y viene también con unos zapatos gigantes que yo no sé cómo puede caminar esta chica así ahí está y pues si yo me llevé la sorpresa que este no es un vestido son dos piezas diferentes una falda y una blusita y aquí está y yo estaba pensando porque esta falda como que está más aguadita y me acordé que esta línea de muñecas hay dos cuerpos diferentes el como curvy para ellos y el cuerpo original que viene siendo este y el curvy como que está pues las caderas tienen unas caderas muy largas muy pues muy anchas me imagino que por eso hicieron esta falda así pero aquí está me imagino que le queda barbie porque aquí en el empaque dice que hermazing pack moda dice se adapta a la mayoría de muñecas de 29 centímetros y pues ahí te da la información hermazing es una marca comercial de extreme play en estados unidos y otros países hecho en china ahí está pero si este pero pues está bonito está bonito y miren la faldita pues como les mencioné queda un poquito floja porque estoy seguro que es para las chicas curvy yo de esas chicas no tengo nada más me gustó esta pero el estampado está muy bonito muy bonito el estampado va a todo alrededor y la blusita tiene velcro y tiene sus listoncitos para amarrárselos en el cuello y ahí está y la verdad amigos el cabello de estas chicas me gusta bastante porque está muy está bonito me puedo entretener ahí peinándolo se ve se siente suave y queda muy muy bonito y aparte de eso está largo y ahí está y pues amigos eso ha sido todo espero les haya gustado el video les voy a enseñar a mis niños aunque Francisco está bien dormidito ahorita pues Francisco aquí está echadito en el suelo y aquí está la luna pero hasta mi niño durmiendo y aquí está mi baby girl que esta niña amigos tiene mucha energía a donde yo voy va atrás de mí me pongo a limpiar anda atrás de mí voy al baño anda atrás de mí me meto a bañar anda atrás de mí ahí está a veces digo que ni duerme esta ok y pues ahora sí amigos ya con eso me despido espero les haya gustado este video y si saben quiénes son esas chicas por favor dejen ayúdenme a identificarlas los agradecería mucho y pues ahora sí ya con eso me despido se cuidan mucho y nos vemos en otra ocasión si Jehová lo permite si Jehová lo permite